Cumbia Se oye la lejanía, tambor, se oye esta voz de cumbia, parece cumbia mía, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor. Porque se oye el dindum de tu corazón y el mío porque ellos se unen cuando cantan, cuando están contentos, cuando tienen frío, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor. Venezuela Cuando la brisa sopla, siento que el tambor va cerquita, cumbia, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor. Porque se oye el dindum de tu corazón y el mío porque ellos se unen cuando cantan, cuando están contentos y cuando tienen frío, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor. Amor 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 Lumbia Colombiana Colombiana Amor 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 Amor